Fui a la casa de Fede Vigevani en Minecraft y encontramos un nuevo túnel en su habitación No lo puedo creer, el payaso Minimini está capturado Hola hola patitos y patitas sean bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver estoy afuera de la casa de Fede Vigevani en Minecraft En este momento vine a tocarle el timbre porque tengo algo muy importante para decirle Se me ocurrió una idea para descubrir toda la verdad de lo que está pasando con el payaso Minimini Así que amigos acompáñenme en esta aventura, vamos a tocarle el timbre a Fede Vigevani Fede, Fede, espero que Fede esté en su casa, si, ahí está, Fede, Fede, cómo estás Gracias por abrirme la puerta, por un momento pensé que no estabas en tu casa Fede, tengo una buena idea, tengo una buena idea para que podamos descubrir todo lo que está pasando con el payaso Minimini Puedo pasar a tu casa por favor, si, ok, ok bien amigos ya estamos adentro de la casa de Fede Tengo algo importante para decirte Fede Y es que vi el último video que publicaste en tu canal Y sé que estuviste escuchando al payaso Minimini gritar Como que alguien lo estaba torturando en la casa de al lado Ok Se me ocurrió un plan Se me ocurrió un plan para descubrir toda la verdad A ver, vení Fede, vení que te quiero mostrar Aquí estamos dentro de la casa de Fede Ok Y la casa de al lado en donde se escucharon los gritos del payaso Minimini Queda aquí, detrás de esta pared Y miren arriba Allí arriba Queda la habitación de Fede Entonces Se me ocurrió una idea de romper La pared de la habitación de Fede Porque creo que allí dentro puede haber un túnel escondido Fede, sé que quizás no te gusta la idea de que rompamos la pared de tu habitación Pero yo creo que es lo mejor Tenemos que descubrir la verdad ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos? Sí Perfecto Ok, amigos Tenemos la aprobación de Fede Vigebani Así que vamos a aprovechar Ya que estamos adentro de su casa Y vamos a descubrir por fin la verdad de lo que está pasando A ver Fede Permiso Voy a entrar en tu habitación O si querés Entramos primero Entramos primero No queremos faltarle el respeto a Fede dentro de su propia casa Fede, por favor Entra a tu habitación primero Yo voy detrás de ti Ok, amigos A ver, a ver, a ver Yo creo que El túnel debería estar por acá Debería estar dentro del vestidor A ver ¿Por qué pared podemos comenzar? Claro La pared que conectaría con la casa de al lado Con la casa vecina Yo creo que es esta A ver Fede, perdón por romper tu casa Te pido perdón Pero creo que debemos intentarlo A ver Ok, acá no hay nada Acá podemos ver que hay ladrillos por detrás ¿Qué te parece Fede si rompemos por aquí? A ver Hay ladrillos Hay ladrillos Hay todo ladrillos Fede Ok, ¿Qué hacemos ahora? ¿Entramos o no entramos? Al túnel Chicos Si quieren que entremos al túnel En este preciso momento Por favor Dejen un like A este video Fede ¿Qué hacemos? ¿Entramos al túnel? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, amigos La verdad es que me da mucho miedo Pero Lo vamos a hacer Vamos a entrar al túnel En este momento Este es un nuevo túnel Este túnel Nunca Nunca Lo habíamos visto antes Este es un túnel completamente nuevo Y parece ser muy grande A ver Creo que Ya salimos de la propiedad De Fede Y creo que acá ya estamos entrando Como en la casa de al lado En la casa del vecino Y como Es tan largo, amigos La verdad es que no sabemos En qué puede terminar todo esto Ok Fede Mirá Acá parece que ya está terminando el túnel Hay ventanas ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mirá, Fede, por las ventanas! Es el hospital psiquiátrico Claro Ya salimos de la casa de al lado Y ya podemos ver El hospital psiquiátrico Es una loc... ¿Qué es esto? Acá dice Mini Mini Y acá hay otro cartel Que dice Luli ¿Qué hay acá? Calabozos ¡No! ¡No, amigos! Está el payaso Mini Mini Encerrado Aquí adentro No, no puede ser Esto es una locura A ver Amigos Acabamos de encontrar Un túnel Que sale de la habitación De Fede Vigevani Y descubrimos que El payaso Mini Mini Está encerrado Dentro de un calabozo Y no solamente eso Fede Mirá esto Aquí arriba están los carteles Acá dice Mini Mini Y claro Aquí está Mini Mini Pero aquí dice Luli Y Luli ya no está Entonces La pregunta es ¿Qué le pasó a Luli? A ver, amigos Sabemos Que el payaso Mini Mini Fue Lastimado Por Alfa Y por sus Alfa Soldados Entonces ¿Qué hacemos ahora? ¿Fede lo ayudamos? ¿Lo ayudamos a escapar? ¿Qué hacemos? Para mí sí, amigos Para mí sí A ver Por más que sea Un payaso De la Deep Web Hay que tener un poco de corazón Y hay que ayudarlo Así que Sí, amigos Miren como Mini Mini pide ayuda Fede, hagamos algo Continuemos Y vayamos a buscar la llave Vamos a ver Si en algún lugar Podemos encontrar la llave ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¿Qué es esto? Hay una escalera Que habrá aquí detrás De estas puertas ¿Las abrimos? ¡No! ¡Es el hospital psiquiátrico! ¡Fede, entrá! ¡Uy, no, amigos! No podemos estar acá adentro Subamos rápido Fede, por favor Y cerremos estas puertas Cerremos estas puertas Si alguien nos llega A encontrar Que estamos dentro Del hospital psiquiátrico Esto puede terminar Muy, muy mal Así que Vamos a ver Si podemos rescatar A Mini Mini De otra manera ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se escapó! ¡Mini Mini se escapó! ¡No! ¡No entiendo nada! Amigos Pero, ¿cómo? Si no tardamos nada ¿Cómo puede ser Que se escapó tan rápido? Operen Esperen Esperen, esperen Esperen A ver Hay dos opciones Opción A Mini Mini se escapó O la opción B Alfa se lo llevó Porque se dio cuenta Que lo queríamos rescatar ¿Qué piensan ustedes, amigos? Dejen ahora mismo Su respuesta Aquí abajo En la caja de comentarios Ahora sí Fede Vamos a buscar A Mini Mini O si no Regresemos a tu casa ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video